Hoy parte estamos reunidos los veteranos de guerra de la Fuerza Armada, los encontramos reunidos 255 veteranos. ¡Veteranos, descanso! La parada militar que estos ex efectivos del ejército salvadoreño realizan, la dirige un oficial conocido solo como cazador, ex miembro del batallón Atlacat y que perdió sus piernas al pisar una mina en pleno conflicto armado. Ahora como en los tiempos de la guerra, les explica la misión que los concentró en este nuevo teatro de operaciones, frente a la casa del veterano de guerra en Santa Tecla. Quiero recordarles por qué estamos acá. Nadie está aquí pidiendo limosnas. Nadie está acá queriendo dar lástima. Lo que se está pidiendo son derechos que se han ganado con sangre, sudor, lágrimas y sacrificio. Entonces nosotros exigimos al presidente de la república que de inmediato ponga esa pensión del salario mínimo de la ciudad, como primer punto, porque tenemos este grupo de veteranos a nivel nacional que están esperando esa pensión. ¡Veteranos, atención! Una pensión que, según dicen, como no llega, muchos de ellos tienen literalmente que rebuscarse como Gerber, un subsargento del ejército que estuvo de alta durante 10 años y del monte bélico pasó a ganarse la vida caminando, ahora en la selva de cemento. La primera brigada de infantería, guardia nacional, policía nacional, policía de hacienda. ¿Y ahora qué se dedica? Bueno, mi trabajo, como no tenemos trabajo, ya no hay trabajo para nosotros. Me he dedicado a vender dulces y gracias a Dios me va un poco mejor. Los veteranos de guerra de la Fuerza Armada también han abierto otro frente de batalla, y es en cuanto a la gestión del ministro de Hacienda, de quien, según dicen, no ha hecho lo suficiente para desactivar las minas que ponen obstáculos para solucionar sus problemas. Y que le exigimos que como comandante general, que lo establece la constitución, que dé la cara por este sector, y que no se deje mandar del ministro de Hacienda, y que no se deje mandar también de ese gabinete económico. Otra de las demandas principales de los veteranos es la atención a la salud, la que, según dicen, en los hospitales solo los veteranos del FMLN son atendidos con prontitud y no los del ejército. Para El Noticiero, Julio Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.